En la que es Sabiduría Maya, Zolkin Conócete a ti mismo, a ti misma Viernes 16 de agosto del 2017 Tenemos el día de el águila solar Bolón Men El quín o día número 35 En la secuencia de 260 días o quines del sol quín El águila men Es el glifo maya número 15 El águila Surca por las alturas Y obtiene una visión más amplia De lo que ocurre en el plano terrenal Es la visión Un buen día Para elevar nuestra visión Para cambiar la forma de ver las cosas Cuando lo hacemos Las cosas cambian de forma El águila es el servicio Nos recuerda Que no hay mayor llamado Que brindar servicio a los demás Cuando lo hacemos Cada acto se vuelve un acto de sanación Hay dos caminos Hay dos caminos Servicio al ego O servicio a los demás La mayoría Practicamos servicio al ego El águila El águila Crea Nos recuerda que creer Es crear Crear Es crecer Las personas con este glifo maya La tendencia son personas visionarias Son personas que brindan servicio A menudo Les puede costar decir no Un buen día para aprender a decir no Cuando lo sentimos Una de las mejores maneras para sufrir Es tratar de agradar a todos Es imposible Cada quien tiene su camino Y aprender a ser asertivos Si es si, no es no El águila Es esa mente nítida Este es el glifo de mi padre Que está en el otro plano Y una persona realmente Que ayudaba a los demás A diferencia de mi madre Tuvo una dualidad muy interesante Porque mi padre era más de servicio De ayudar De vivir más Simplemente Y mi madre no Era del dinero De las posesiones De ayudas Si acaso A ciertos familiares Etcétera Y bueno Eso me ha ayudado mucho A ver Realmente Esa dualidad El tonal O tono número 9 Numerología maya La barra de los cuatro puntos Es la vibración Solar Bolón Con este tonal Pulsamos la intención Para alcanzar el propósito De la mano Manic Realizar Sanar Conocer Las herramientas espirituales Servir Trabajar con las manos Y lo hacemos con la energía Del águila Elevando nuestra visión Brindando servicio También el águila Es esa compasión Ser más compasivos Nos hemos desensibilizado Así nos han condicionado A través de los medios Películas Etcétera Prestar atención A nuestras intenciones No podemos burlar Al gran espíritu Los ojos de la creación Siempre están viendo Lo único que nos llevamos De esta encarnación De este maya Que esto es transitorio Y eventualmente dejamos Este cuerpo físico Se nos olvida Es el nivel de conciencia Ampliar nuestra percepción Cuando nuestras intenciones Son de alta vibración Atrae lo mismo Guía El mono El mono Y el mono Es el glifo maya Número 11 Y el mono Es el humor Es la inocencia Es ser niños El mono El mono nos recuerda Que no nos perdamos En el maya En la ilusión Esta experiencia Es transitoria Es una ilusión Es un sueño Este es el verdadero sueño Pero no lo vemos así El espíritu El espíritu encarna En un cuerpo físico Para alcanzar mayores niveles De conciencia El mono nos invita Hoy a reír Jugar Cuando aparece el mono Es probable Lo improbable Si llega a suceder Alguna situación Inesperada No perdernos Procurar ver el humor De la situación Reírnos Sé que no es fácil Pero si lo logramos hacer Se aliviana la situación Inténtalo No me creas No le creas a nadie Crea tu propia experiencia Aspectado en sombra Podemos perdernos En el maya Podemos hacer Rabietas Ser muy serios Sarcásticos El don del día El kin análogo Es la energía De La semilla Can Glifo maya Número 4 Representada Por el grano De maíz En la cosmovisión Maya Una semilla Es consciente De su potencial Busca un terreno Fértil Para romper Esas cáscaras Que la limitan Florecer Y llegar a ser Lo que realmente somos Para los mayas Nacemos como semillas Y la vida Es una oportunidad Para romper Esas cáscaras Florecer Un buen día Para tomar riesgos Todo riesgo Tiene costos Y beneficios La semilla Nos recuerda Que el mayor riesgo En la vida Es el de no tomar Algún riesgo Permanecer Como una semilla Que Permanece Como semilla Y se limita Y se limita El poder oculto Del día Es el enlazador De mundo Simi Glifo Maya Número 6 El enlazador De mundo Simi Es el poder De la muerte Los mayas Veían la muerte De una manera Distinta Una transición La muerte Para ellos Es soltar Nos recuerda El soltar El evitar Crear Apegos La mayoría Tenemos muchos Apegos Sentimos Que nuestra felicidad Depende de alguien O de algo El enlazador De mundos Nos recuerda Que si nos soltamos Nos autoengañamos Es probable Que transitemos Alguna crisis Y la crisis Se da Porque es una manera Del gran espíritu De invitarnos A hacer Un cambio Algo que hemos Negado El desapego No es poseer Nada Es que nada Nos posea El quina antípoda El reto Del día La energía Más opuesta Es el reto De la serpiente Chicchan Glifo maya Número 5 Y el reto Del día Es El responder A las situaciones Conscientemente En vez De reaccionar Inconscientemente La mayoría Reaccionamos Inconscientemente Emocionalmente También es Prestar Atención Al cuerpo Físico Ahorita hay Unas alineaciones De planetas Muy interesantes Y bueno Acabamos de tener La luna Llena Por lo tanto Es importante También Prestar Atención A esas Emociones Y Sentirlas No dejar Que nos Manejen Tanto ¿Verdad? Que nos Hagan Reaccionar Ser Ser más Conscientes Estoy Monitoreando Al Volcán Popocatépetl Voy a ponerlo Un poco Aquí Al fin Puedo Puedo Hacerlo En esta Grabación Está Muy Activo Don Goyo Esto Que ven Aquí Ahorita Es En tiempo Real Y Y bueno Con estas Alineaciones Y todo Puede haber Un temblor Es lo que Siento Ahora Esto que ven Aquí Estos puntitos Estos No son De lente No Son Nubes Son un Tipo De energías Que Que se Aparecen Ahí Sé que va a ser Difícil Que me Crean Pero Tengo Años Monitoreando Esto Tengo Más De Diez mil Imágenes Del puro Popocatépetl Don Goyo Entonces Bueno Brevario Cultural Y Transitamos El castillo Rojo Este Del girar Del nacimiento En el año Del mago Magnético Un año De mucha Sabiduría Ancestral De conexión Un año Para vivir Con integridad Para iniciar Y transitamos La trecena Maya U Onda Encantada De La mano Aquí la Tenemos Trece días En donde La mano Nos marca El propósito Aquí estamos Nos faltan Uno Dos Tres Cuatro Días Más Y la mano Nos invita A sanar Heridas del pasado A realizar Aquello Que hemos Postergado Concretar Nos invita A conocer No hay mayor Sabiduría Que el autoconocimiento Son las herramientas Espirituales Utilizarlas No dejar Que las Herramientas Nos utilicen Nos podemos Apegar Muy fácilmente Servir Especialmente En este día Del águila Son dos sellos De mucho servicio La mano Y el águila Trabajar Con las manos Si te interesa Conocer Más acerca De ti Tu carta natal Maya De autoconocimiento Con enfoque Terapéutico Es una herramienta Maravillosa Años de investigación Archivo PDF Más de 70 páginas Años de investigación Literalmente Y una videolectura Conoce la tendencia En tu dualidad Tu luz Tus sombras Tus desafíos Tus zones Propósito De acuerdo A una sabiduría Ancestral Que mejor inversión Que tu mismo Que tu misma Si te interesa O alguno De los servicios Que se ofrecen Visita Factormaya.com Hay un enlace Con toda la información Gratitud infinita Por su atención Los reconozco Valoro Y respeto Luz Paz Amor Abundancia Salud Y sobre todo Entendimiento En su camino En la casa Ayun Junabku Evamaya Emajo El Gracias por ver el video.